Porque viene el momento clave. Yo les voy a poner de nuevo el vídeo del infame Marlaska. De este señor que juró cumplir la constitución, cumplir las leyes y al parecer, pues parece que la ley no le gusta cumplirla. No le gusta que se cumpla la ley electoral en España. Y fíjense lo que dice. Que hay una misteriosa configuración de personas que están diciendo muchas cosas falsas del famoso 23J. ¿No, señor Marlaska? Lo único que buscamos son explicaciones a tantos cabos sueltos que ha dejado usted. Porque atufa. Porque el puchero de 23J que usted hizo y que participó en él, atufa cada vez más. Vamos a escucharle de nuevo a Marlaska porque es impresentable. La verdad del riesgo que supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades en torno a la pandemia. Pero como ministro del Interior también me preocupan, y como recordaba Gaby mucho, aquellas campañas que buscan interferir en nuestros procesos electorales y respecto a los cuales ya la Comisión Europea en 2018 y 2019 nos alertó a todos los estados miembros. El servicio de verificación de la agencia EFE, como bien sabe su presidenta, ha detectado unos 30 casos solo en las elecciones generales de noviembre de 2019 en las que se fabricó contenido falso o se manipularon informaciones para engañar a los electores y debilitar la integridad y fiabilidad de nuestro propio sistema electoral. Y este mismo año, creo que lo podemos recordar, hemos visto reproducirse, desgraciadamente, intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos, con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional, del escrutinio, con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo, con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes. Pues amigos, ya han escuchado, ya han escuchado a este señor que habla de los bulos de la pandemia. Empecemos por los eruditos, por el comité de eruditos en Marlaska. ¿Dónde está el comité de eruditos? O cuando decían que no había pandemia, que lo decían ustedes. Pero ahora es que este es el gobierno de la infamia y luego tiene una estructura, una bruneta mediática que es capaz de virtuar la realidad solo para engañar a la gente y solo para que sus cabos sueltos, pues no parezcan cabos sueltos. Pero aquí vamos a informar de esos cabos sueltos, señor Marlaska, hasta final. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. A ti, a tus contretulios y telespectadores. Muy buenas noches. Le voy a leer una noticia que es de máxima actualidad en este momento. Dice, yo lanzó las nacionalizaciones masivas sin ningún aval jurídico. Señor Rocafort, ¿cómo es posible que la ministra de Justicia lance unas nacionalizaciones masivas, sobre todo en Cuba, en Venezuela y en México, para que los, bueno, digamos, familiares de esos exiliados republicanos se puedan nacionalizar de forma express a la hora de votar en el 23J? ¿Cómo es posible que se haga todo esto sin ningún control por parte del gobierno ni por parte de la oposición, que ni está ni se le espera? Pues así es, querido amigo. Lo primero que tendría que decir es que no ha salido solamente el ministro Marlaska. Hay una campaña, una campaña de la conspiración, porque también ha salido el ministro Bolaños y la ministra Margarita Robles, hablando de esa información. O sea, esto es evidencia que están muy nerviosos, porque se le ha señalado un talón de Aquiles que es su ilegitimidad electoral. Por lo tanto, ojo, que esto evidencia un gran nerviosismo. Segundo, ¿qué quería decir? Es que si ha habido un partido que ha puesto en duda la integridad electoral, ha sido el PSOE. Recordemos que llegaron hasta el Tribunal Constitucional buscando un recuerdo totalmente legal de los votos nulos en la Comunidad de Madrid, a pesar que en la Junta Electoral Provincial de Madrid, la central, les dijeron que no, también llegaron al Supremo, les dijeron que no, llegaron al Tribunal Constitucional, no llegaron que no. Es decir, aquí el partido trumpista es el Partido Socialista. Dicho lo cual, ¿cómo es posible que se han llegado a cabo nacionalizaciones masivas? Pues muy sencillo. Incumplido toda la normativa que establece la ley y la Constitución. La Constitución dice que solamente se pueden otorgar las nacionalidades españolas por ley. Hay un principio de reserva de ley. En la Ley de Memoria Democrática, se dice expresamente, se delega, lo cual ya es una irregularidad, pero se delega en un reglamento del Consejo de Ministros. Y ha llegado ahora Doña Sofía Puente, que es la hermana de Don Óscar Puente, que es el matón del AVE, y ha hecho una instrucción, digamos, dándole la nacionalidad, estableciendo una presunción absolutamente ilegal, absolutamente falsa, que dice que todos los que salieron de España antes del año 1955, se presume que es por motivos de exilio político, lo cual es veramente inconcebible. Es decir, ha utilizado una norma de rango inferior, las de más bajo inferior, que son las instrucciones, que es para dar órdenes a sus empleados, para abrir de par en par la puerta a nacionalizaciones masivas, con el objeto de obtener decenas de miles de votos para incrementar ese puchero, que cada vez es más evidente. Entonces, eso ha salido publicado en la vez y la razón. Y, realmente, quien está ocultando la información no somos los que estamos investigando, sino que el Consejo de la Transparencia señala clarísimamente al Ministerio de Justicia, que, por cierto, se espera que la ministra Job se posicione al respecto, porque la afecta a ella directamente. Claro, sus coleguitas de la pandilla del Consejo de Ministros han salido un tropele en defenderla. ¿Por qué? Porque ha quedado muy expuesta. De hecho, ya adelanto que la asociación a la que pertenezco está preparando una querella criminal, de momento contra doña Sofía Puente, porque ha cometido una prevaricación como una catedral de grande, y ya veremos si va por delante también la ministra Job, y a lo mejor hasta el ministro Marlaska por complicidad o encubrimiento, porque eso de salir en medios amenazando y diciendo que lo que estamos haciendo los patriotas, que estamos investigando esto, es desinformar y bulo, está muy equivocado, porque quien desinforma es el Gobierno. Todavía estamos esperando que obedezcan las sucesivas resoluciones del Consejo de Transparencia, que dicen que tienen que exhibir las circulares de Álvarez que envía a los consulados para agilizar esas nacionalizaciones. Y, ojo, son nacionalizaciones para comprar votos. El PSOE ha dado la nacionalidad a decenas de miles de españoles para comprar votos, y eso ya nadie lo puede poner en duda. De ahí el nerviosismo que tiene Marlaska y esas declaraciones totalmente kafkianas, salidas de lugar y totalmente que exponen su nerviosismo, y que hay un plan, hay un plan de conspiración del partido trompista, que es el PSOE, que es el que sí que puso en duda ese recuento en cuanto a los votos nulos de la Comunidad de Madrid.